¡No me puedo vestir! Hey que tal esqueletos, bienvenidos a un nuevo video de Backdead Y hoy en este día, bueno en esta noche, aparte de que seamos yo y Axel, tenemos a un invitado especial que es Gero Saluda Dije Gero, no Axel Saluda Gero Estamos aquí en un nuevo video de Backdead, porque hace días acaban de sacar el querido nivel 4 Que yo estaba diciendo, espero que los creadores se pongan las pilas y saquen otro nivel Y escucharon mis palabras y sacaron otro nivel Recuerden que si quieren más videos de Backdead, like y suscribanse Bueno vamos a comenzar a jugar 3 jugadores, obviamente Lo malo, osea mira, esto es lo malo del cooperativo Gero Gero De que, de que nos deja una sola vida a todos Al jugar solo te deja 3 vidas Si, osea es el... Si, si Vale No se si te deja jugar el nivel 3 junto con... No se si te deja jugar el nivel 3 como nosotros Te vas a explicar los poderes que funcionan cada... Nooo, mira lo que es esto Hay como... ¿Cuantos poderes hay? No veo nada Mira, escucha, chala Hay como... Hay muchos poderes, osea El primero es uno de radar Que te da la ubicación de todas las... Las... Las Pack 2 y Backdead Pero te deja ciego por cierto segundo Luego esta el... 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 ¿Qué? Nooo... Bueno a ver Y luego el... El último congelar Y el último era congelar No podemos correr... Ah, pues ya estamos corriendo Veni, 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 veni Sí, seguinos, seguinos Rapidito A las puertas a las que vos te referís ¿Cuáles son, Axel? Vení, Yero Rápido Eh, nada Estamos en el nivel 3 Una bolita, una bolita Veni, 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 veni El nivel 4 es el que tiene las puertas Ok Guarda que no te ves a morir en un callejón sin salida, eh, Yero Ah, la puerta Acá, acá, acá La puerta Puerta, puerta, puerta Ah, mira, esta... Esta es lo del poder Esa... 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 Esa pelota de color es el poder Para congelar Hay que... Hay que... Hay que apurarse rápido porque si no después estamos en la mier... ¿A dónde van? Nos quedó Yero 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 ¿Qué pasa? No hay nada Yero 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 ¿Qué pasa? Te protejo Ah, Dios Estamos en la... ¿Qué? Ay, no, esta el fantasma azul que dijiste, Hazel Ay, para, este que hacia... El azul Ah, te congelaba por un tiempo Oh, oh Ay, mierda Ay, me cagué todo También te podía matar, ¿no? No, ese no te puede matar Pero te congelaba O era que te podía Yero, ¿ya estás o te falta? Ay, gente No saben qué pasó El Yero no sé qué fue a hacer Pero Pac-Man se lo terminó comiendo Estamos entre yo y Adson solamente El Yero se lo terminó El Pac-Dead se lo terminó comiendo Lamentablemente Ay, acá está la salida Vale, encontré la salida Es que todavía Pelotas Ay, no Esta puerta no se cierra, ¿no? Ay, no, es cierto Se pone más agresivo Ah, no, no Ni me acuerdo Ah, ok Uy, da Ay, por favor Decídeme qué es lo de Teltransportalo turbo Me tocó No, radar No, no quiero eso No, pobre Yero Pac-Dead se lo comió No, no podía protegerlo De todas formas Porque me iba a morir Y yo Me iba a morir Y yo también No había forma De salvarte Yero Lo siento Acá está la salida A ver Ábrete César Sí, viste lo que puso En el chat Dice Me chupó El 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 de Volo Ay, perdón Yero Pero es que no podía Hacer nada Es que El Pac-Dead Te iba a comer A mí De todas formas Si te Si te Protegía Ay, para ¿Me animo a usar Radar o no? Bueno Me la juego A ver Ah, mira Está por allá Por allá Todo el frente Todo el frente Y a la izquierda Todo el frente Todo el frente Para, para Primero que se me acabe Lo del ciego Todo el frente Están las últimas Todo el frente Todo el frente Por acá Por acá Por acá Todo el frente ¿Dónde estás? Ay, no Te perdí Te perdí Donde estaba señalando Todo derecho A la izquierda Ah, bueno Ya está Nos vamos ¿Una llave? Ey, me encontré Una llave Ay, no Pobre Yero Ey, me gané Dos emblemas Por agarrar la llave Creo yo Bien, ahí Adsel Aunque F por Yero F en el chat Por Yero Gente F en el chat En serio A ver A ver La nueva decoración De la habitación Gamer Uh, las Las cinco La barra Donde tomo el mate Cocido Siempre Acá Uh Epico La habitación Un asiento Un asiento De Pac-Man Ay, épico Épico Luces No, Ayer No tenías que verte Quedas Bueno Lo que estuvieras haciendo Terminaste muriendo Lamentablemente F por ti No podía Es que no podía hacer nada Al respecto Era O me moría Yo junto con vos O te moría No podía protegerte De todos modos Ok, gente Estamos en el nivel Cuatro Aunque Llero No sé Estamos en el nivel Cuatro Aunque Llero No sé Ya pasó El primero Segundo Y tercero Pero bueno Ey, pará Axel Pará Esperanos Llero, Llero Sí, perdón Bloqueo Abajo aparece Un bloqueo Eso es lo El tiempo que tenemos Antes de que se llevan La habitación Ah, espera Primero agarro Todas estas Ah, mira Encontré una puerta Ya ganamos Cierto Vaya Correle A ver Sepárense Sepárense Si nos dividimos Por las Por las Backdots Será más rápido Ya ven como el Contrador está bajando Sí, mira Como va rápido Como el rayo Acuérdense El rayo Bueno, y a mí Me da Cukipris A mí el rayo Más rápido Agarren los que están En callejones Sin salida Si no está Backdots Cerca Porque si no Se mueren Se van a morir Cabrones Ay, Dios Hasta ahora Hasta ahora Vamos bien rápido Con los Con los Backdots Hay que ir a las Puertas ¿No? Adsel Hay unas puertas Que están abiertas Tengo que encontrarlas Ok, yo ya termine Ah, sí Ya me encontré Una Ya me encontré Una Uy, justo Un callejón Sin salida Tengo que entrar A la puerta ¿No? Te recomiendo Que tú eres un Bando Sin salida Ay, la Ay, mierda Me caí todo Ya, entré Ay, me caí ¿Ahora? Ya, entré Ay, me caí Todo Porque la puerta Se abrió Ahorita mejor Estás a sal Esto es Completamente Nuevo Literal Bloqueo Iniciado Cuando aparece Eso Ya estamos Seguros ¿No? Yo me salvo Y ustedes No Yo me salvo Ustedes No ¿Qué? 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 Cuando aparece Esto Ya estamos Cuando aparece Cuando aparece Aquí Ya podemos Salir Le hago Le hago Click No Para salir Ah, no salgo Solo Menomal Ay, suerte Que tenía Una puerta Acerca a mí Porque si no Ahora 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 Rápido 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 Estoy en otra puerta Ay, ahora Vaya a saber Dónde está Vaya a saber Dónde está La salida Chicos Ay, guau Yo para Yo para Yo para Aquí estoy Men Estoy recorriendo Pasillos Ay, acá hay otra Puerta abierta Mientras Ay, a ver Para, para Mientras Por donde yo paso Voy a buscar Una puerta Para salvarme Si no F Ya me salvó Por segunda vez Chicos Sí, igual yo Ay, Dios No me quiero imaginar Cómo vendrá Pack Death Si no estás En una puerta Ah, hola Axel Hola Ya tenés un poder, ¿no? Eh, tengo un bañito Ok Ay, otra vez Radar ¿Es en serio? Uh, acá hay Acá hay una puerta Pero creo que me tendré Que ir a la que estaba yo Creo yo O vos te vas a Te vas a quedar En la puerta de acá O te vas a ir Por otra, Axel O sea, por donde Me fui yo Estoy buscando Mmm Está ahí 12 Por ahora Si ya salgo Vamos 30, 30 Vamos 30 Vamos Bueno, 28 Vamos bien Vamos bien Ah, para O si uso el radar Para ver Dónde Dónde están A ver Ah, mira Todo O sea, no sé No sé Si están Por Por una zona O sea En una En una parte Así Muy adelante Hacia Muy adelante Hacia Hacia O sea De donde Te fuiste Recién A la derecha A la derecha Hay más Hay más ¿Te salvaste? ¿Te salvaste? Yo sí Sí, entonces Si jugué Algo Ay, menos Ay, menos Mal Espera Me morí No No Bueno, ahora Ahora, ahora, ahora Quedan seis Quedan seis Quedan seis Solamente Ah, no No Encima No, encima Estábamos Cerca ¿Cómo se revive? Eh, no Solamente una vida Si juegas solo Son tres vidas Rapidito, rapidito ¿Qué? Ay, no No me la juego Hola Ah, ay, no Ay, no Porá, porá Ay, no No podemos entrar Los dos A ver ¿Qué? No sé si podamos Entrar los dos Escale tú Ay, bueno ¿No se puede? No, pues No No Ay, perdón Axel Lo siento Es como complicado Llegar a la zona Esa ¿Eh? No puedo salir ¿Qué pasó? No Me quedé Me quedé Me quedé Trabado No puedo No puedo salir Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo En el piso No sé por qué No, me bugué No No Me bugué No Qué mala onda A ver La foto ¿En serio Estaba así Mi personaje Cuando me bugué? ¿Estaba así? Sí No puede ser No puede ser No puede ser Ah, Axel Axel No lo No lo Ah, para, para A ver Axel No lo No lo pisas Ah, ya Le déjalo Todo el servidor Está en el chat de vos Te está Te está Bailando en la cabeza Axel Ah, para A ver A ver A ver A ver A ver A ver No puede ver Ah, no Sí, sí, sí Puedo Y date de tu cabeza Con su madre Te voy a matar Si no No puede ser Ay, a ver Si puedo A ver A ver Como bailo Sin los brazos A ver Yo bien agotino En la cabeza Me veo bien robo Bailando sin brazos Ay, coño De su madre No, se lo encontró De cara Y encima Lo grabé justo Lo grabé justo Encima Lo grabé justo Uy, se debe haber Cagado todo Hiero Se cagó todo Hiero seguro Se lo encontró Toda la cara No puede ser Se cagó todo Seguro Guarda No lo bubyes No lo bubyes La puerta Porfa No lo bubyes El primer Más que descubrimos Es mi demonio De juego O sea Pensaba que estabas Muerto Pero de la nada Reviviste O estás de vuelta Es porque Gracias al lag Puede tocar La puerta Y me decía Estás a salvo Y hay que Ah, es Y cuando yo Estás a salvo En la puerta Estamos cerca Nos faltan Nos faltan Vamos, vamos, vamos Falta poco, falta poco Falta poco Y nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda A la salida, a la salida Aunque faltan, faltan nueve Yo, 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 yo iré Yo iré Revisando dónde está la salida Bien, Axel A ver, la salida ¿Dónde está? Ah, está acá al lado Estaba por donde La encontré La encontré La encontré Ay, pero ¿cómo llego hasta? Ah, no, estoy acá Corre No, por acá No, ¿cómo llego hasta ahí? No, ¿cómo llego hasta ahí? Ay, no Es por el lado Donde estaba Axel Creo yo No, no Ay, no La estrella Ay, me encontré Una estrella del Mario Ay, no No, no, no Me tengo que esconder No llego, no llego Me tengo que esconder Sí o sí No, no puede ser Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta No puede ser O sea, Axel ¿Por dónde es? ¿Por la salida ¿Es por la derecha o por la izquierda? ¿Qué crees por la derecha? ¿Están confundidos? Sí, ya me escondí Sí, ya me escondí Sí, ya me escondí Ya me escondí Tengo que llegar A la salida Sí, ya me escondí Tengo que llegar Sí, ya me escondí Si estás compartiendo pantalla Para que Oscar Esté viendo ¿No? ¿Ves si Oscar te salió? Ah Ah Está saliendo No sé por qué No hay más Uy Una cereza Una cereza La salida Ah, ¿cómo llego hasta ahí? Ok, yo creo que no Yo no estoy No, no voy a ir para camino Bien No me puedo ver Si alguien me encuentra Por favor, dígame Ahí estoy Ay, hola Hola, buenos dos Ay, ay, ay Nos vemos por acá Ay, menos mal Ay, quiero Estoy muerto Sí, gracias No acabo de enterar Pero si estoy Perdiste Estoy No, estoy Sigo en el juego Pero no sé por dónde No, no estoy Porque estoy invisible Ah, bueno No, literal No sé por dónde estoy Porque acabo de ir Pero Ay, ¿cómo se supone Que lleguemos hasta la salida? No, no me quiero morir ahora Sufrí mucho Para llegar hasta acá Ya vienes, ¿no? Sí, sí Sí, ya Para allá, ven Ah, ya sé dónde Yo sé dónde Yo sé dónde Ay, ay A ver si nos da tiempo Antes de que se vuelva loco Ah, ya, Che Lo malo es que me gasté el turbo Intentando ir hacia Hacia donde estaba Hacia donde estaba la salida Gasté el turbo No, no Ah, no Ah, no Ah, está Ay, no Se fue Está por ahí No, está por ahí No, no va a dar tiempo Hay que esconderse Ah, ahí viene, ahí viene Ahí viene Busca una puerta Ah Ay, no Es el camino de bloqueado Ay, no 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 No, no La calle No 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 La calle No 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 La calle No puede ser No 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 Tan cerca Y tan lejos Ay, tan cerca Y a la vez tan lejos No No Cinco hojas después Ay, sí Vale, gente Esta es la buena Esta es la buena Si no la cago ahora Después de muchos intentos Que me costó Llegar hasta las últimas Las últimas Pack Dots Como se dice ahí Sí La salida La salida Sí Al fin Al fin Al fin Chao Hola Axel Vámonos 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 Ay, al fin Al fin Ay, puto Apareció Apareció Encima mío ¿Cómo? El estómico Apareció Una marica A mí A mí me apareció En toda la cabeza En toda la jeta Como se dice acá en Argentina Que significa cabeza A mí me apareció Un huevo ¿Qué? Cabezón Por allá ¿Pero apareció qué? ¿Yero? Si te apareces en la cabeza Pues eres un cabezón A ver la nueva La nueva A ver la nueva decoración A ver la nueva decoración De la habitación Youtuber La habitación Gamer ¿Qué hora es? La hora La hora de donde tomo El mate cocido Siempre ¡Wow! ¡Épico! Y justo tengo Un mate cocido Ahí en la En la mesa ¡Wow! Es un Es un Es un Es un Es un Es un icono Es el icono Ochoí De Pac-Man Y del fantasmita Cuando agarras La 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 super pastilla ¡Wow! ¡Esto es el cabezo! ¡Wow! ¡Épico! ¡Muy épico! ¡Sin duda! ¡Épico! Bueno gente Hasta Bueno Voy a Bueno gente Hasta acá Voy a dejar el video De Pac-Dead ¡Ay! Lo que me costó una banda Lo mismo que me pasó En el En el En el otro video Bueno Que todavía no se sube Porque mi primo Lo va a terminar De editar Cuando Cuando no tenga Cuando tenga Tarea Clásico O otro Incluyendo también Si le dan ganas De editar el video Pero bueno Si les encantó El video Quieren que haga Otro Cuando más adelante Saquen el nivel 5 De Pac-Dead ¡Ay! Pero bueno Aunque Bueno Yero Bueno Solamente Yo y Axel Bueno Yo me pasé El nivel 3 y 4 Pero Yero Todavía no Pero igual Lo vamos a hacer Cuando Hasta lo vamos a hacer Mientras Después de terminar De que termine de grabar Pero bueno Si les encantó El video Like Y suscríbanse Para más videos De terror De Roblox O de momentos divertidos Ahora sí Despídense chicos Nos vemos en otro video Chau 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 Ay Dios